Hola, muy buenos días a todos y bienvenidos de nuevo a mi canal. Soy José Revuelta y os deseo un feliz 2015. Hace unos meses rompí uno de los dos filtros que vienen de mi compresor y he estado buscando sin éxito una ferretería que me la venda. Necesito el compresor ya, así que me he hecho uno casero. ¿Costo? Menos de un euro. ¿Cuánto? Menos de un euro y encima reciclo. Bueno, esto es uno de los dos filtros que trae mi compresor y se me ha roto uno. Bueno, entonces voy a hacer un arreglo, porque claro, necesito que tenga el filtro de aire. Es así de simple por dentro. Una rosca de paso media, en este caso de plástico, y lleva aquí una especie de esponja, de esponjilla, metida en este cilindro. Entonces el aire entra por aquí, por un lado, da la vuelta y tal, y bueno, lo termina absorbiendo. Bueno, entonces yo voy a hacer uno casero, porque he estado dando vueltas por ahí y he me hartado de buscar otra pieza como esta. Entonces lo que voy a hacer es hacerlo yo aquí en mi taller, aprovechando que este paso es del mismo paso que este. Este paso son, estos dos pasos son iguales, lo voy a hacer aquí. Esto es un envase de CDs vacío. Bueno, ya veis que le he hecho un agujero, he puesto esta pieza así, y ahora le voy a darle... Bueno, pues me lo he cargado, así que tengo que hacerlo al revés de como pensaba. Bueno, voy a roscar esto por dentro. Ojo porque ahora viene un truco. Lo mejor para hacer más grande este agujero, lógicamente, es sujetarlo en un tornillo, con cuidado de no romperlo, porque esto es plástico al apretar. Con cuidado de no romperlo al apretar, porque es plástico, quería decir. Y bueno, imagina, yo lo tengo, podría hacerlo tal, pero se trata de enseñar. Entonces, con esta tijera, abriéndola, y con un poco de paciencia, vas girando un poco para un lado, luego giras para el otro, y así se va haciendo poco a poco el agujero más grande. Como veis, ya es bastante más grande que el de este, así que ya no necesito hacerlo mayor. Voy a redondarlo un poco para que quede bien, y ya está. Total, que ya tengo este hecho el agujero, le paso esto por aquí, por la parte, esto tiene que quedar por la parte de fuera, ¿no? Y os acordáis que antes, esto tenía holgura, bueno, pues lo he solucionado simplemente del récord de tres cuartos, le he quitado la goma, y al quitarle la goma, esto de aquí entra más aquí, con lo cual queda perfectamente ajustado, y no necesito... Lo voy a pegar por si acaso por el tema de las vibraciones del compresor, pero bueno, ya sí queda justo, ¿vale? Entonces, por aquí toma el aire. Bien, pues ya está. Como esta esponja, no sé si se aprecia el detalle, pero como esta esponja... A ver, ¿dónde está el fondo? Como esta esponja, que es la original, es bastante menos densa que esta otra, pues para no hacer sufrir el motor, lo que voy a hacer es ponerle no tanto grosor de filtro, sino, por ejemplo, la mitad. Y cambiarlo con más frecuencia hasta que encuentre un tipo de filtro más adecuado que este. No he encontrado un tubo de silicona que cortar y tal, que es como quedaría un poco mejor, pero bueno, de momento va a apañarme, pero es que necesito hacer una prueba de la cabina de pintura. Ahora entonces, de momento me arreglo con esto, he cogido un rollo del interior, del rollo de cartón, de un rollo de papel higiénico, lo he cortado ahí más o menos a medida, y le he hecho estos cortes, entonces ahora lo doblo así, y esto permitirá pegarlo a la base por dentro. Esa es la idea, espero. Y entonces lo he cortado, ahora meteré ahí eso, pero voy a ver que tal anda, a ver si cierra esto ya. He estado recortado varias veces. Sí, ahora ya está. Aquí le echo un agujero, aquí le echo un agujero para que eso, y ahora lo que voy a hacer... El aire, para entrar, tiene que entrar obligatoriamente dentro del... Porque está sellado por dentro y por fuera, tiene que entrar obligatoriamente del canuto ese de cartón. Entonces, aquí le echo un agujero muy grande, el aire entra por aquí, pasa por la espuma, y ya... Entonces, como esto es la misma rosca y tal, pues ya lo tengo, ya voy a ponerlo en su sitio. Bueno, afortunadamente no me ha quitado, no me ha costado nada soltarlo. Esta es la pieza que se rompió. Y ahora voy a poner el invento, que insisto, es provisional. Ahí está. Pues ya está. Para un pueblo y sin alcalde. Bueno, vamos a ver. Mira, he comprado esto, que es lo que va a ir definitivamente en el motor. Voy a quitar ese cartoncillo del rollo papel higiénico y voy a meter esto, que esto es filtro para motor. Esto concretamente debe ser de aspiradores o algo así. Entonces, con un compás que tengo, le voy a hacer líneas y con una tijera, voy a recortar a la medida justa. Y con la parte de atrás de un... Por ejemplo, de un... No sé, de varias cosas. Pero bueno, a mí se me ha corrido un tubo de silicona de esos estándar. Pues lo pegaré y pondré varias capas de esta. Esto es muy delgadito. Y es poco denso, como el filtro que lleva esto, es un filtro de motores, para que no se sobrecalienten. Entonces, lo que voy a hacer es eso. Poner varias capas, pum, 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 hasta rellenar el hueco. Pues nada más. Espero que os haya gustado. Si veis alguna cosa que está mal, lo voy a subir primero a estos foros. Porque si hay alguien que sepa más que yo y me diga alguna cosa que he hecho mal para remediarlo antes de empezar a funcionar con el compresor. Venga, hasta luego. Gracias. El definitivo lo haré con un trozo de tubo de silicona recortado a la medida, que pegaré con un cianocrilato a una arandela de lancha, que rellenaré con discos de filtros de motor. Y eso es todo.